Música Con nosotros Ramón Cabrera Guri Guri Una victoria importante, tu debut como dirigente De manera interina, háblanos que hablaste con el conjunto Cuando se te dio la oportunidad ya como dirigente del conjunto Bueno, buenas noches primeramente a todo el que nos sigue Por tu página, el baloncesto superior de Puerto Plata Mira, hablamos, desde anoche practicamos De nueve y media a once y media de la noche Metimos los muchachos en ritmo, jugamos Hoy una defensa diferente, si tu te das cuenta Que todo lo que jugamos fuimos defensa Y el éxito de esto fue que confiamos en los jóvenes Si tu te das cuenta, jugamos la mayor parte de juego con los jóvenes Anthony Curry prácticamente ganó el partido ¿Qué te hablaste con Anthony Curry? Enceptó los últimos puntos, canasto, clave para que el equipo hoy se llevara la victoria Mira, ese muchachito es digno de admirar De admirar Desde mini básquet, ha jugado selección conmigo Yo lo conozco bien Él al principio no estaba en el equipo Pero yo lo mandé a buscar con Tuto Él llegó donde mí, yo le dije, quédate aquí que tú vas a tener tu oportunidad Porque yo sabía que iba a hacer trabajo Es un muchachito que tiene mucha galladilla Sabe jugar baloncesto, juega con calma, juega con todo un veterano Lo que hablamos con él es porque él viene de una lesión, de un accidente que tuvo El próximo, hace una semana más o menos Y lo pusimos en cancha hoy Bajamos uno de los muchachos que teníamos ahí A risita, como yo le digo A Aniel Mercado Y le dimos la oportunidad porque sabíamos que ahí venía a hacer el trabajo ¿Qué tiene que mejorar el conjunto para los próximos partidos? Si Dios quiere, vamos a mejorar mucho Porque hoy solamente practicamos anoche una sola vez la defensa Tú verás el equipo muy diferente en el próximo juego que vamos a tener Que es el próximo miércoles Esperamos que nos vengan a apoyar Que de ahí sí vamos a tener tiempo para ajustar, reajustar todo lo que tenemos que ajustar Pero vamos a ajustar la defensa Vamos a jugar la ofensiva Y vamos a jugar controlado Si te das cuenta, hoy no perdimos tantos balones Porque anoche hicimos contrapresión Y hoy no pudimos, no nos pudieron quitar el balón tan fácil Felicidades Guri Gracias a ustedes por darnos seguimiento siempre